En este caso para hablar de solidaridad de la mano de los jóvenes jujeños, porque el Consejo Deliberante de Capital reconoció la labor solidaria de los payamigos hospitalarios y es por eso que nos acompaña Franco Zajama, uno de los referentes de este grupo. ¿Cómo estás Franco? Antes que nada, muy buenos días, muy buenas noches. Muy buenas noches, bien, bien de acá. Bueno, contanos primero qué es Payamigos. Payamigos hospitalarios es un grupo el cual tiene el objetivo de transformar espacios, generar un espacio de contención y extensión, sea en un hospital, sea en un geriátrico, sea en un comedor, pero sobre todo enfocarnos en lo que es hospital y geriátricos. Particularmente, ¿a quién van a acompañar? ¿Con quiénes van a trabajar? Nosotros trabajamos más allá de enfocarnos principalmente en los niños o niñas o adolescentes, también con los familiares y se puede con los enfermeros, pero más que todo las infancias y después en los geriátricos los adultos mayores, los abuelos. Nuestro objetivo es transformar la realidad por un momento, por un instante, aunque sea transformar ese día, capaz que no estuvo un buen día, porque tampoco es muy cómodo estar en un hospital. Así que transformar el día, sacar risas, charlar. Y si no se puede sonreír, solamente charlar o escuchar. Somos un puente para que ellos puedan proyectar a través de nosotros sus necesidades. Capaz que quieren gritar y con nosotros van a gritar. Nosotros cuando vamos a un hospital, la sala amarillo, sala naranja o sala verde, silencio. Llegamos a nosotros y es griterío, los chicos corren, saltan, están como si fueran en un parque. ¿Y cómo queda esa sala después? ¿Qué les dicen los médicos? ¿Hay un cambio en la actitud de la gente? Porque obviamente que el dolor o la enfermedad es algo físico, pero la cabeza funciona y mucho también en esto, en la recuperación, en cambiar el ánimo, los objetivos, las perspectivas. Nosotros siempre nos pasa que las infancias, los niños o niñas nos dicen, imagínense el lunes, porque nosotros vamos siempre los domingos, y mañana vienen y los padres dicen, no, que el otro domingo no van a venir. Pero mañana no van a venir y nosotros solamente venimos los domingos porque el único día que podemos estar libres para poder estar en ese lugar, en ese espacio. Y nos pasa eso, digamos, nos pasa que siempre esas ganas que nos transmiten de que quieren que volvamos, igual que los abuelos, a veces vos llegás a las cinco y media y tenías que entrar al hogar a las cinco de la tarde. ¿Llegaron tarde? ¿Dónde estaban? O si un chico falta capaz porque no puede. ¿Qué pasó con el de sombrero? ¿Qué pasó con la naría amarilla? ¿Por qué no vino el naría azul? Ahora, Franco, es una actividad totalmente altruista. No buscan absolutamente nada a cambio, pero se llevan muchas cosas a cambio. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevas cada vez que van a visitar a estas personas? A mí me llena de amor, de alegría. Me emociona mucho el poder compartir con los niños, jugar. Uno cuando se pone una nariz de payaso se vuelve a un niño. Se pone a jugar, a charlar y sobre todo me sirve más allá también de recibir mucho amor, más allá de lo que doy. También me ayuda a ver otras realidades, que a veces uno está enfocado en su esfera, no ve otras realidades, no ve que otras personas están pasando mal momentos. Así que me permito poder salir, jugar y transformar esa realidad por un segundo, por una charla, por un recuerdo. He generado muchos vínculos con niños que estuvieron así un tiempo internados en la sala fucsia, con los abuelos también. ¿Es diferente acompañar a los adultos mayores? Sí, con los adultos mayores siempre es un poco más serio, pero demora un poquitito más la intervención de poder jugar. Nosotros lo que hacemos es improvisar en nuestras intervenciones. Tenemos un protocolo que siempre es, nunca se pregunta cómo está, se piden permiso en la habitación para entrar, apenas te dicen, se puede pasar, comenzamos con el juego. Disculpad, no he visto un elefante volador de este tamaño. Pero, ¿cómo quieren que pasemos bailando, saltando, volando, boxeando, girando? Siempre se propone jugar con la imaginación, la fantasía. Y con los adultos es un poquito más, es conocerlos un poco más sobre sus... Pero, ¿qué pasa cuando te abren las puertas? ¿Qué pasa cuando ya saben que vos estás ahí para escucharlos? Los abuelos también son más payasos que nosotros. A mí me pasa que había un abuelo que no se acuerda cómo se juega la loba, pero ¿qué hacía yo? Yo le entregaba cartas, repartíamos 5 y 5, y el que tenía la carta malta ganaba. Sí, se acordaba de los números. Pero yo hacía trampa en el sentido que siempre le daba las cartas más altas a los abuelos. Y yo me ponía las cartas más bajas. Y él me ganaba siempre, yo que agarraba y renegaba. No, vos me haces trampa, vos me escondes cartas. Y el abuelo se mataba de risa. Y otra cosa que, un abuelo que me hizo reír mucho, que fue que jugamos a los pases con una pelotita blandita. Y yo le digo, mira, un pajarito, un avión, le dije al abuelo. Y le tiré un pelotazo. El abuelo es así y le dio un pelotazo, una pelotita blandita en la cara. Y el abuelo de pícaro me lo retruca. Me dice, mira una chica, ¿y yo digo dónde? Y me da un pelotazo y se mataba de risa, son niños. Franco, ¿por qué sos un paya amigo? Y porque me hacía falta poder hacer algo en la comunidad. Siento que la labor de un ciudadano es hacer algo por lo demás. Siempre siento esa necesidad de poder compartir algo. Más allá de mi realidad, poder ver. Y también he estado en un hospital, conozco lo que es un hospital. Estuve en el Palo Osorio varios años, así, yendo y volviendo. Y después con los abuelos, por el tema de mi abuela, que yo cuando era chico, mi abuela falleció. Y no tuve ese concepto de una abuela que te da consejos, que te reta, que te mima. Y en el hogar me topé con eso, con miles de abuelas que me dan consejos, que me retan, que me dicen que tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Que te escuchan, que te dicen, mira, puedo hacer esto. Si estás enfermo, tomás esto, tomate un té, conocé la cola del caballo, el pasto, que bueno, barriñones. Así, los abuelos te miman mucho. Venir a dejar algo en la sociedad, me quedo con eso. Sé, además, que trabajan fuerte en educación para sumar más personas, para que sean paya amigos. Así que, felicitaciones, Franco. Muchísimas gracias por la visita. Voy a saludar a todos los chicos que están formando parte. Y sobre todo a la nueva camada. Y si alguien se quiere sumar a Payamigos Hospitalarios, nos pueden buscar en nuestras redes sociales, que es Payamigos Hospitalarios. Capaz que de acá a un mes lancemos otra formación. Hace poquito lanzamos una formación, se sumaron 20 voluntarios. Así que estamos por ese camino sumando más. Y si podemos sumar más, podemos sumar más dispositivos. Podemos ir al Pablo Soria, podemos ir a comedores, podemos hacer cualquier cosa. Seguirá, compañero. En nombre tuyo, un abrazo grande también. Y felicitaciones a todos los chicos. Cuando hablamos de que una imagen vale más que mil palabras, tiene que ver con una foto que tomamos de las redes sociales a partir de allí para indagar sobre su testimonio. Una imagen que nos conmovió porque habla a las claras de un proceso, de un nacimiento, pero del camino que ha transitado Flavia Castro para dar vida a quienes son actualmente sus hijas, que estamos viendo en imágenes. Una foto maravillosa. Para todo esto, hubo que convivir con esto que estamos viendo a continuación. Y son inyecciones diarias y todo, todo un camino. Vamos a hablar de trombofilia en primera persona con la historia de Flavia Castro, que ya está aquí en Estudios con nosotros. Flavia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Primero, gracias por la confianza y por tu tiempo. No, por favor, si esto sirve de mensaje para mucha gente, bienvenido a ser. Bueno, estamos viendo esta foto que es impactante, la que compartimos hace un instante nada más. ¿Por qué decidiste publicarla y compartir esta historia que muchas veces no se conoce? ¿Cuántas inyecciones estamos hablando ahí? ¿Por qué decidiste juntar todo eso y transmitirlo? Bueno, primeramente, yo atravesé un embarazo con trombofilia y para aquellas personas que no saben de qué estamos hablando, la trombofilia es la coagulación de los vasos sanguíneos. Cuando una persona se embaraza, lo primero que necesita es tener un contacto directo con ese bebé que necesita alimentarse y ese vínculo a través de la sangre a veces es interrumpido por la trombofilia, que es la coagulación de la sangre que inmediatamente interrumpe esa alimentación y provoca abortos, abortos espontáneos. Y con el tiempo, médicamente hablando, uno nunca lo puede saber sino después de varias pérdidas de embarazo. Hay una disposición legal que establece esto. Entonces, yo voy al médico y el médico empieza a indagar cuál es el motivo de la imposibilidad de tener un bebé y cuando ya hay varias fallas de implantación o fallas de embarazo, recién ahí se autoriza un estudio que es el estudio de la trombofilia, que es la que determina este problema que tiene como consecuencia un tratamiento a través de inyecciones diarias. Inyecciones diarias que debo colocarme antes de la concepción y durante todo el embarazo, después que tengo a mis bebés, debo seguir con las inyecciones un tiempo más, con lo cual es un proceso bastante complejo, bastante difícil. No todos los embarazos con trombofilia llegan a término, estadísticamente un 80, 85% nada más, con cuidados extremos. Y bueno, cada historia es una historia distinta de embarazos con trombofilia. A mí me tocó uno así y de mellizas, con lo cual mi embarazo fue sumamente traumático, te diría. Pero bueno, la vida seguía para mí en el antes, en el embarazo y en el después sigue. Entonces, mi vida hacia la afuera era muy distinto detrás de casa. O sea, yo llegaba a casa y mi vida cambiaba totalmente porque un embarazo con trombofilia, además de que uno pone el cuerpo frente a un tratamiento muy duro, que termina hiriéndote por dentro y por fuera, te diría. Por fuera desde lo físico y por dentro desde lo emocional, porque todo el tiempo estás pensando que es un embarazo que se puede perder en cualquier momento. Así que me ha llevado a tener un tratamiento, además de médico, un tratamiento hasta psicológico para que mi mente vaya acompañando esta transformación física que yo venía sufriendo y que sin dudas, desde lo emocional, era la base que podía a mí mantenerme de pies, digamos, en este proceso que de pronto se hacía bastante difícil. Bueno, tengo familiares que también han padecido trombofilia, así que medianamente sé más o menos un poquito de lo que estás hablando. Y es eso, ¿no? Y ellas también comentaban y decían, puertas afuera es una cosa, pero la realidad que vive la mamá que está transitando un embarazo es otra. Y pude ver yo también, inclusive, los moretones que quedan en la panza de la mamá cuando se colocan las inyecciones, que sin eso claramente no puede continuar el embarazo. Así que, primero que nada, mi admiración para vos y para todas aquellas mujeres que atraviesan esta enfermedad tan complicada. Y quería preguntarte, ¿no? ¿Qué sentiste cuando viste nacer a tus hijas? ¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza junto a tu marido y al resto de la familia? Y yo siempre digo que el tener a mis hijas hoy es un claro ejemplo de que los milagros existen, primero y principal. Y ese milagro va acompañado de la ciencia, de la ciencia que siempre está puesta en los médicos, que dan todo lo que tienen a disposición, pero no cae duda que siempre hay una mano ahí fuera de esta realidad. ¿En algún momento esperaste la esperanza, Flavia? Ay, fue tremendo. Yo, este embarazo debe haber sido el embarazo, el intento número, perdí la cuenta, pero creo que el número 11. O sea, yo llevaba 7 años intentando obtener un embarazo. Después de 4 años, creo, recién ahí pudieron hacerme este examen que determinó mi trombofilia, con lo cual llevé 3 años más con estas inyecciones. Solo que en este último tramo, que es esta publicación que hice, que muestra este último tramo, representó para mí este logro, ¿no es cierto?, representó para mí un tremendo milagro porque mis fuerzas estaban todo el tiempo presentes. Yo sentía que podía, que podía, que yo lo iba a lograr. Soñaba que incluso iba a tener mellizas, más allá de que podría haber sido una sola. Yo soñaba que iban a ser mellizas, pero pasaban los años y esa energía, esa fuerza, obviamente que va decayendo, al punto que dije, era un sueño nada más esto de tener a mis mellizas. Era un sueño que cada vez iba siendo más lejano. Y cuando ya iba por el último, que yo dije, va a ser el último y ya no intento más, porque sentía que me estaba lastimando emocional y físicamente, porque ya tenía el cuerpo lastimado verdaderamente. Entonces dije, bueno, voy a ser por última vez y ya voy a tener que resignarme. Y me costaba aceptar esa palabra de resignación y dije, no, no puede ser. Y bueno, siempre con un nuevo entusiasmo, pero en este último esfuerzo, la verdad que, el último no, perdón, que tuve de que me falló el embarazo, ahí sentí que me desmoronaba. O sea, toda esa fortaleza que uno intenta tener o mostrar hacia la afuera, porque como les digo, mi vida política, social, profesional, seguía. Por Dios, porque en casa era una destrucción total. Entonces, en un momento que ya me sentí caer, te soy sincera, era muy... yo ahora me río, ¿no? Pero en ese momento sentía como que me caía, pero yo seguía diciendo, yo puedo, ¿viste? Y finalmente se dio y vinieron de a dos. Y se dio, y se dio. Sí, sí, así que, milagro y ciencia, chicos. Emocionados y agradecidos por tu confianza y por tu testimonio. Por favor, y fuerza a aquellas mujeres que nada es imposible y soy el fiel reflejo de eso. En este caso, para hablar de ludopatía, porque ingresó al Congreso de la Nación un proyecto para regular, particular y principalmente lo que son las apuestas online. Para conocer un poco y entender de qué se trata todo esto, nos acompaña el licenciado Andrés Jaramillo, psicólogo. Licenciado, gracias, antes que nada. No, bueno, muchas gracias, José, por la invitación. ¿Qué significa la ludopatía o qué significa la adicción al juego? Principalmente entendiendo cómo estas plataformas online están copando o coaptando a los más chicos. Bueno, es una problemática que se viene instalando progresivamente en nuestra, digamos, en un grupo de jóvenes, básicamente y fundamentalmente adolescentes, y eso hace de que, bueno, genera una situación bastante llamativa en los colegios, en las escuelas, y esto ha traído, digamos, una serie de proyectos para que se pueda regular esta actividad. Lo cierto es que ya se está observando complicaciones muy importantes en el campo de lo que significan las conductas de nuestros adolescentes, y esto lleva a una situación de dificultades en los estudios, situaciones de tensión en las escuelas, en las aulas, y esto conlleva problemáticas más profundas, aislamiento, tensiones con los compañeros. Entonces eso hace también a una circunstancia también vinculada a lo económico, ¿no? Mientras más rápido los captás, o mientras los chicos más chicos comienzan a jugar en estas plataformas online, tiene consecuencias peores. ¿Por qué digo esto? Porque se está detectando que desde los 12 años ya comienzan a apostar a través de las plataformas. Esto es como que de alguna manera no se ha visualizado que obviamente la posibilidad de la tecnología, de los celulares o de las técnicas, digamos, de información, el acceso al Internet, ha permitido la accesibilidad a un montón de plataformas. Y esto dentro del campo de lo que significan los adolescentes ha generado la posibilidad de incorporarse a un mundo en donde antes estaba vedado. Uno va a un casino, podemos decir, de adultos. Las consecuencias en esto que hacías referencia en relación a la educación, a aislarte y demás, es más complicado cuando lo agarran desde más chiquitos. Es mucho más... Cuando la adicción los agarra más chiquitos. Esto, si uno lo piensa en términos conductuales, de la misma manera que observamos que anualmente, y esto han sido estadísticas a nivel nacional, internacional, por ejemplo, voy a poner un consumo de alcohol, a medida que es más pequeño, el niño tiene mayores consecuencias a nivel adolescente o joven adulto. Entonces... Quiero quedarme con esto, porque recién hacías referencia a consumo de alcohol, perdón, como por ejemplo, la ludopatía en los chicos o en los grandes en general, ¿es una adicción silenciosa? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, no identificás si estás jugando o no, salvo que estés controlando, salvo que veas algún problema económico, no pasa como con otras adicciones, en donde te dejan, o lo podés identificar un poco más fácil. Claro, al ser silenciosa porque el adolescente, el joven, está en contacto constantemente con su celular, y esto hace de una accesibilidad mucho mayor, a diferencia de, por ejemplo, el consumo de alcohol, que uno puede ver ciertos efectos, ciertas circunstancias, con el consumo de estas plataformas o el uso de estas plataformas, genera una conducta retroalimentativa de conductas adictivas. ¿Cómo te ayudo? Bueno... Si no pedís auxilio, siendo tan chiquito, ¿cómo te ayudo? Bueno, una de las cosas que se está observando y quien están identificando son los maestros en las escuelas y nos están planteando, tengo un alumno que ha perdido una suma considerable, y uno dice, ¿cómo un adolescente llega a una suma considerable? Estamos hablando de cifras de 3 o 4, 5 ceros, y entonces uno dice, ¿cómo es posible de estas circunstancias? Bueno, hay también un trabajo en donde van juntando, a través de estas billeteras virtuales, van juntando dinero entre varios compañeros y van haciendo las apuestas. ¿Y desde lo conductual, mamá y papá, pienso en casa? Mamá y papá lamentablemente se enteran cuando ha perdido la plata y estas plataformas obviamente tienen su mecanismo de generar esta retroalimentación. Nosotros que somos más, podemos decir, más antiguos, nosotros somos de aquella época en donde decía... Necesitamos la plata, el efectivo. También hay una cuestión de marketing que ha ingresado muy fuertemente. Nosotros somos de la época donde decía, ¿quién mueve ginebra tal? O el sabor del encuentro. Bueno, ahora todas las camisetas, todas las plataformas, todos están auspiciados por estas plataformas de apuestas. ¿Se debe regular eso? Creo que es fundamental generar una regulación y un término de conciencia a través de los colegios y las escuelas, estos procesos, digamos. Uno de los puntos que tienen diferentes proyectos que hoy ingresaron al Congreso de la Nación, son 18, tiene que ver con identificar también la edad de los chicos, o sea que un menor de 18 años, a través de las nuevas tecnologías, no puede ingresar. ¿Es importante también que un poder, el Estado como el Legislativo, en este caso, tome esta temática que hoy está preocupando a todos? Yo creo que es muy importante, pero no podemos caer simplemente en la, digamos, visión prohibicionista. Me parece que tenemos que tener un trabajo fundamental dentro de lo que es la comunicación y el abordaje con nuestros adolescentes, porque esto no va a permitir realmente llegar a estas problemáticas. Tenemos hermosas leyes de prohibición del consumo de alcohol, hermosas leyes de prohibición de otras sustancias, sin embargo, creo que las problemáticas tienen que ver con el abordaje dentro de cada ámbito, con la familia integral, y esto nos permite realmente llegar a nuestros adolescentes que hoy van a ser, digamos, flanco de estas conductas en términos de estrategias de marketing. ¿Se puede salir de la ludopatía? Se puede salir, hay actualmente todo un vínculo, digamos, de abordaje, de tratamientos cognitivos que te permiten ir desensibilizando estos procesos, pero generan unas conductas adictivas muy fuertes, muy similares al consumo de sustancias. ¿Para salir debo reconocerlo y pedir ayuda? Fundamentalmente que la familia, el entorno, los amigos puedan empezar a reconocer que esto es una problemática y una problemática muy grave, digamos. Licenciado, gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias a todos. Podemos hablar de un tema muy importante, si bien ya lo hemos tocado en otra oportunidad, pero me pareció oportuno por el hecho de que estamos ya a nada de que los chicos inician las vacaciones de invierno y hay muchos casos claramente de hijos de padres separados que o la mamá o el papá obviamente se los quieren llevar de viaje, ya sea adentro o fuera del país, aquellos que puedan y demás. Bueno, me parece que está bueno repasar, ¿no es cierto? Recordar la importancia de los papeles que se deben tener tanto mamá como papá a la hora de sacar a los chicos de la provincia, ¿no? Sí, también tenemos los viajes de fin de curso. También, sí, sí, viajes de estudio. Por ahí los requisitos son similares, pero distintos. Ahora, cuando se viaja adentro del país y uno se traslada en el automóvil particular, por ahí llevar solamente la documentación que identifique, digamos, la relación filial entre el padre y el hijo, la madre y el hijo, el acta de nacimiento o el DNI, digamos, no necesitamos una autorización expresa por parte del otro. Sí, por ahí cuando hay medidas judiciales restrictivas, hay que dar cuenta a la justicia. Para salir del país, sí tengo que tener una autorización, ya sea mediante escribano público, que se puede hacer hasta los 18 años, o sea, hasta que se adquiere la mayoría de edad de los chicos. Por lo general, nosotros recomendamos que esa autorización ante escribano sea recíproca, o sea, un mismo testimonio, perdón, la misma autorización, el doble testimonio. Recíproca, o sea, sirve para cualquiera de los dos progenitores. ¿Esto se renueva? ¿Se puede hacer una sola para que ya directamente evita la cuestión burocrática? Exactamente. A ver, en el caso de que yo tenga una negativa infundada por parte del otro progenitor a darme la autorización, por ejemplo, para irme a Chile, Bolivia, Paraguay, a donde quiera, fuera del país, yo necesito sí o sí una autorización. En el caso de no contar con la autorización mediante escribano, yo puedo acceder a la justicia y el juez me va a terminar autorizando si encuentra que las razones no son un fundamento válido para impedirlo. No, yo no quiero porque no me pasa la cuota alimentaria que yo quiero, entonces ahora tiene París de viaje y no quiero que viaje. No es un fundamento que la justicia pueda decir, señora o señor, dependiendo del lado que sea, que le pueda negar la autorización de viaje. Ahora, son autorizaciones específicas, o sea, yo no puedo ir a un juez y pedirle una autorización, autorizame hasta que mi hijo cumpla 18, no. Las autorizaciones judiciales son por cada viaje en particular. La única autorización que puede ser hasta la mayoría de edad de los hijos menores es ante escribano público, con todos los requisitos protocolares y solemnes que tiene, porque es una actuación notarial. Ahora, si no también puedo hacer esa autorización por cada viaje en particular, lo que significaría un gasto cada vez que uno va a hacer un viaje, tiene que prever o el gasto en escribano o el gasto del proceso judicial y termina siendo un gasto totalmente innecesario si no tengo una razón fundada para negar el viaje. ¿Sí? Entonces, si hay riesgo, por ejemplo, de que utilizamos como pantalla un viaje vacacional, entre comillas, con la intención de erradicarnos en otro lado, ahí sí puedo decir, no, mire, acá tiene la prueba donde él o donde ella me dice que se va a quedar a vivir en otro lugar y lo que está haciendo es disfrazar un cambio de residencia con una autorización judicial. Entonces, ahí el juega así, no, a ver, ¿cómo es esto? En ese caso se le puede negar la autorización de viaje. Pero si yo no tengo una razón realmente fundada y medianamente acreditada, no me la puedo negar. Para los viajes internos, o sea, dentro del país, en medios de transporte público, sea aéreo o terrestre, también necesitamos una autorización del otro progenitor, pero principalmente por disposiciones de seguridad tanto de la PCA como del Ministerio del Interior. Entonces, un poco más resguardando la responsabilidad de la aerolínea o de la empresa de transporte en el caso de que haya algún tipo de inconveniente. Doctor, ¿cuáles son los errores comunes? El error común es pensar de que, como mi hijo figura en el documento, yo puedo trasladarlo o trasladarme con él sin ningún tipo de restricción. O sea, siempre uno tiene que buscar, de alguna manera, preventivamente al asesoramiento. Voy a la posición práctica, por ejemplo, ¿no? Control rutinario, no sé, de algún organismo, en ruta nacional, en un viaje en donde no hay una situación conflictiva, padre y madre, simplemente separados y buena predisposición, ¿en la exigencia de algún documento ahí se puede dar esta situación? No, en las rutas internas, si están transitando con el documento, perdón, en un auto particular, los controles son vehiculares, principalmente de tránsito, ¿no? Salvo que exista una alerta como la de Loan. Claro. En el caso que existe una alerta Sofía, que se llama, ahí sí, porque los controles, principalmente de las provincias que son fronterizas, se van a ajustar y por ahí, bueno, hoy es miedo. Sabemos que estas cuestiones son muy relativas. Pero en principio yo no necesito la autorización de la madre de mis hijos para llevármelo a Salta, ni a Buenos Aires. Salvo que lo haga en avión, porque ahí es la PCA y la aerolínea por una cuestión principalmente de seguro y de responsabilidad civil que te piden acreditar esto. Claro, perfecto. Y obviamente aquellos que hagan un traslado ilegítimo o ilegal de un niño fuera del centro de vida con otras intenciones, aparte de la vacacional, digamos, obviamente están puestos en la mira para una restitución del menor de su centro de vida, con un trámite judicial pertinente, con las denuncias penales, y esto ya se incrementa. Entonces vamos por otro lado. Pero para poder viajar tranquilo, dependiendo del viaje. Uno no se va del país de un día para el otro. Por lo general es un viaje planeado, este tipo de vacaciones. Entonces la mayoría de las personas que tienen la posibilidad de planificar esto, tienen que saber que tienen que contar con la autorización. Muchas veces hay mala fe por ahí, sí te voy a dar la autorización y faltando tres días no me la dio, y yo en tres días hacer una presentación judicial y estamos muy sobre la obra, es muy complicado. Yo por lo general asesoramos que esto sea la planificación con tiempo y en el caso de que no tengamos con anterioridad necesaria la autorización ante escribano, poder tener tiempo de judicializarlo y lograr la autorización de un juez. Perfecto. Doctor, como siempre, es un placer contar con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Ahí mirando o preguntándole a la hermana, a la vecina, a todos, ¿qué pasó? ¿Te llegó la tarifa de luz? ¿Te llegó el gas? ¿Viste un incremento? Y la pregunta típica, Che Agú, ¿qué onda con el subsidio, con la tarifa? ¿Se puede, no se puede? Se lo vamos a preguntar al especialista y es por eso que ya está con nosotros el doctor César Lera, a quien le agradecemos estos minutos porque hay que hablar de tarifas, de qué es el RACE, porque muchos lo nombran y no saben qué es, cómo anotarse, hasta cuándo. Gracias por estar acá, Doc. Hola, ¿cómo están? Y bueno, muy buenas noches para todos los que nos están viendo. Y sí, es muy importante inscribirse al subsidio de luz y gas porque en los próximos meses van a aumentar las tarifas y solamente hay tiempo hasta fin de mes. Así que vamos a ver cómo hacemos el trámite para que se puedan inscribir y también para que puedan consultar si es que ya lo hicieron anteriormente. Es importante conocer ese paso a paso, pero lo que nos decías a nosotros, hay mucha gente que tiene también esa confusión entre la tarifa social y el subsidio, son dos cosas separadas y son dos cosas de gobiernos distintos también. Exactamente, lo que es la tarifa social depende de lo que sería el gobierno provincial. Ok. Y tenés el subsidio que es el RACE, la inscripción al RACE, que es el registro de acceso para el subsidio nacional. Entonces son dos órbitas distintas. Ahora, los que tienen la tarifa social pueden inscribirse al RACE y tienen que hacerlo porque si no lo hacen, no van a tener el subsidio, lo que es nacional y que va a tener un gran impacto, en el que ya lo vimos algunas boletas que han aumentado en este tiempo, que fue por una cuestión de costo estacional, digamos, que siempre aumenta en esta época y por el aumento de consumo también. En este contexto la pregunta es, si ya me anoté en el 2022, ¿ahora tengo que volver a anotarme qué tengo que hacer o cómo es el proceso? Si ya se anotaron al RACE, lo que deberían hacer ahora es chequear si hubo una modificación en la situación. ¿Qué implica esto? El tope para que vos puedas obtener el subsidio son 3,5 canastas básicas. Estamos hablando de más o menos 2.900.000 pesos. ¿Qué pudo haber pasado? Que te quedó desactualizada. Es decir, capaz que antes no entrabas al RACE y te lo rechazaron al trámite y ahora quizás justamente porque el aumento del sueldo no fue a la par de la inflación o por distintas cuestiones paritarias y ahora sí podés entrar al RACE. Entonces mucha gente que fue rechazada o que nunca le dieron el visto bueno hoy podrían meterse dentro de ahí. ¿Y qué pasa con la gente que se inscribió estando, no sé, en un momento como un empleado, cobraba y podía y ahora ya ascendió, por decirte, y su sueldo supera esto? Pero se inscribió, contó en su momento con el RACE. Bueno, justamente lo que salió la resolución hace un mes, dos meses más o menos, es que el gobierno lo que va a hacer es comenzar a quitar los subsidios. O sea, estamos yendo hacia un esquema en donde no hay subsidios y solamente van a mantener de manera focalizada. Es decir, aquellos hogares que realmente los necesitan. Esto, para que lo tengan importante aquellos que no se inscribieron, es que los ingresos, que ahora vamos a hablar de las categorías de quienes pueden ser, tienen que sumar todos los ingresos. De todas las familias. Claro. Entonces, ojo, cuando hagas los formularios, de ver cómo vas a declarar eso, porque si no te quedás sin subsidios. Ahí viste que hay familias que por ahí justo están viviendo ocasionalmente un tío, un hijo. Y bueno, hay que ver si lo vas a declarar o no, por una cuestión de que si luego esa persona se va a ir a vivir acá, por ejemplo, el mes que viene, que cierra ahora fin de mes, y no te sirve de nada porque no va a pagar la boleta de luz. Y si yo, por ejemplo, omito que vive alguien en mi casa que puede llegar a pasar, porque hay muchas familias que lo van a hacer, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, en la inscripción del formulario es una declaración jurada. Es decir, que estamos hablando que hay que decir la verdad de quién vive ahí, en ese hogar. Y a partir de ahí, ver las distintas situaciones, porque como toda declaración jurada no te da toda la información. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hay veces que vos tenés un familiar que está viviendo ahí, pero que se está por ir. Pero es circunstancial. Claro. Bueno, pero mucha gente no... Al cargar el formulario piensa que son todos, quieren cargar hasta los chicos, y son de mayores de 18 años con ingresos. Entonces, no se puede cargar a todos. Y bueno, eso hay que tener en cuenta al momento de la carga del formulario. Sí o sí. No, yo me quedaba pensando el formulario. Bueno, a la hora de cargarlo, ¿no? Yo pongo todo y te dice si ya contás con alguna ayuda, algún subsidio. ¿Cómo lo hacemos? A hacer de cuenta que no entiendo nada. Bien. Entonces, ¿dónde tengo que ingresar? ¿Cómo lo tengo que hacer? Porque debe haber mucha gente del otro lado. Como bien está el nativo digital, está la gente que dice, ¿y qué se hace? ¿A qué fotocopiadora voy para verlo? Bueno, esto es así. Hay que entrar a argentina.o.ar barra subsidios. Ahí te aparece un botoncito que dice inscribir al RACE. Ahí te inscribís, apretás en la declaración jurada, y comenzás a cargar un formulario que tenés que declarar los distintos ingresos de las personas que viven en ese hogar. Lo tienen que cargar, lo pueden cargar los jubilados, los inquilinos, por más de que la boleta no esté a su nombre, las personas con asignación y, bueno, todo aquel que tenga menores ingresos. ¿Quiénes van a recibir los subsidios? Las personas de categoría 2 y 3. Es decir, categoría 1 son personas, grupos familiares que tienen ingresos por encima de 2.900.000 pesos. N2 son ingresos bajos de menores de 850.000 pesos y N3 que son ingresos medios, que es entre 850.000 pesos y 2.900.000 pesos. 2 y 3 son quienes van a recibir el subsidio que hoy alrededor, la categoría más baja está subsidiada del 75%. Así que si no lo hacen, imagínense el valor de la boleta que puede impactar de acá a unos meses, que va a ser la quita de subsidios de manera focalizada. César, yo tengo esta pregunta porque puede ser que alguien tenga una, dos o quizás hasta tres viviendas a su nombre por herencia o por lo que fuera. Sin embargo, por los ingresos sí le corresponde el subsidio. Ahora, ¿cómo hacemos con eso? Porque se dio cuando se lanzó que había gente que tenía más de una vivienda a su nombre y te preguntaba, ¿y cómo se hace? Exactamente. Esto también se reguló en la resolución porque justamente la idea es ir quitando los subsidios. Las categorías N2, además de tener esos ingresos que mencioné recién, pueden tener hasta dos inmuebles y hasta dos autos que sean de antigüedad menor a tres años. Claro. Y las personas con menores ingresos pueden tener hasta un inmueble y hasta un auto, pero que no sea menor a la antigüedad a tres años. Es decir, un auto viejito, como quiere decirlo. Claro, de 2015 para abajo. Claro, sería de 2021 para abajo. Esas personas van a poder. Es no solamente los ingresos, como bien dijiste, tiene que ver también con bienes. Y también esto te afecta a distintas cosas porque hay muchas personas, por ejemplo, que me han consultado si podían comprar dólares. No, claramente no podés comprar dólares si estás pidiendo un subsidio. ¿Te prohíbe? A ver, si vos compraste dólares en este año, ¿podés pedir el subsidio? No, porque directamente el Banco Central, a las personas que ya están encriptas y que algunos ya están como N2 o N3, tienen como cancelado el PUL, no pueden comprar porque el Banco Central ya informa a los bancos. Pero bueno, muchas veces están personas, dicen, bueno, ¿puedo comprar el dólar el mes que viene? Si me inscribo, no, no se puede. Ok, perfecto. Es un dato importantísimo para saber. Doctor, le agradecemos como siempre. Bueno, muchas gracias. En este caso, para hablar de las bajas temperaturas que se están registrando en todo el país, particularmente en la provincia de Jujuy, ¿y qué hacemos o cómo cuidamos a nuestras mascotas? Por eso nos acompaña el médico veterinario Eduardo López Guardán. Doctor, gracias por estos minutos. Gracias a ti. Bueno, ¿qué hacemos con nuestras mascotas? ¿Qué hacemos con los perros, los gatos, con las bajas temperaturas? Y obviamente cuidarlo, básicamente, como todo es parte del cuidado. Si tenemos una visión antropológica, lo más probable o lo que más se ve es que la primer mascota que se unió al hombre fueron básicamente los perros. Después los felinos, pero básicamente el perro cuando se unió al hombre sabemos que vivía y dormía con él. Que no digo que pasemos a eso, pero hay casos, sí, tenemos que duermen junto al animal. ¿Pero esto qué significa? ¿En caso de poder hacerlo dormir dentro de la casa, no dejarlo en la cucha, no dejarlo fuera? El animal puede aguantar una temperatura. Tenemos que también diferenciar, hay perros, sobre todo, de razas de pelo largo y de pelo corto. No son de la misma zona, no es lo mismo tener un bollero de verna que tener un doble man pincher. No sé si conocen un doble man de pelo corto, un salchicha. No va a ser lo mismo que si tenés un caniche. No va a aguantar la misma cantidad de temperatura, el mismo frío. Pero lo que hizo el hombre cuando se acercó el animal al hombre es dormir con el perro en el mismo ámbito. Y lo que hacen muchas familias en relación a si tiene un patio, una cucha con una frazada. Sí, por lo menos darle un espacio de contención. Pero sirve eso también, los protege de las bajas de la cucha. Seguro, seguro. Hay razas que se le aguantan bastante más. Las razas de pelo largo, un coli, un borde. ¿Y cómo darnos cuenta que el perro o el gato está teniendo frío? Sí, bueno, una forma puede ser que lo mismo lo hacemos los humanos con el temblor. Vos ves un animal que está temblando, que tiene la oreja fría, la cola fría, las manitos, las patitas frías. Es un síntoma, pero sobre todo el temblor. Que puede hacerlo inclusive cuando estás durmiendo. Así como las imágenes. O sea, ¿pueden temblar tranquilamente los perros? ¿De frío? Tiemblan, tiemblan de frío. Ahí te das cuenta, porque no todos tienen frío igual que las personas. También tenemos diferencias. No tienen el mismo valor. Y hay perros que son más friolentos. Los salchichas, por ejemplo. Seguro son más friolentos que otras razas. Y se les puede poner un abrigo. ¿Por qué no? Eso le voy a preguntar. O sea, en muchos casos hay mucha gente que les pone, no sé, un pullover, les pone ropa que vienen para abrigarlos. Para abrigarlos, se le puede poner una ropa que quedó de algún chico, de la familia. Buscar alguna protección, no hay ningún problema. Puede producir en algunos casos alguna alergia, pero en general no pasa absolutamente nada. ¿Y qué consecuencias puede tener para el animal estar con frío? O sea, uno piensa que el ser humano se refría, por ejemplo. Básicamente hay un concepto hoy que se utiliza en medicina que no es que el frío te lleva al refrío o a la enfermedad. Porque si fuera por eso, en los países bajos no existirían personas, estarían todas muertas. Y perros tampoco. O sea que el concepto hoy es, el frío puede llevarte a una baja de las defensas. Y si no tenés defensas, por eso mismo hay que tener en cuenta el tema de vacunas. Los perros, los gatos también, tienen enfermedades viróxicas parecidas a lo humano. Básicamente parecida al COVID, parecida a la gripe. Es más, son de la misma familia. Para lo cual hay vacunas preventivas. También en lo humano hay que hacerla. Una vacuna preventiva que hay que tratar de hacerla en los animales. Entonces, ya a esta altura tendrían que haber estado vacunados a partir de marzo, abril. Si estamos llegando a julio sin la vacuna, pero todavía podés porque todavía los fríos van a seguir. ¿Y hay consultas? ¿Hay mayor demanda de consultas en la época de frío? Sí, normalmente. Y hay gente muy, la verdad, que sorprende, preocupada y viene y te dice, se está venciendo la vacuna, que hay que hacerle lo mismo que uno se acuerda de la vacuna. No todo el mundo se acuerda de las vacunas propias. Pero hay que hacerlo. Esto quiere decir entonces que está mejorando también la tenencia responsable. O sea, estamos siendo responsables a la hora de tener una mascota en casa. Para empezar, se van creando vacunas todos los años, igual que la vacuna de gripe de la humana. Las vacunas de gripe de perro y de gato, básicamente. Hay también para caballo, hay para vaca, para ovejas. Son específicas porque lo bueno, por lo menos por ahora, es que el animal que más tenemos cerca, que son los perros y gatos, la gripe, el virus que le produce la gripe o la influenza, no se la transmite al humano, ni el humano al perro por ahora. Y ahora sí detectamos que nuestro animal, por ejemplo, está con frío. ¿Cómo podemos calentarlo? Uno piensa rápido, no sé, abrigarlo. Puede tener un golpe de frío, puede haberse mojado. Hay que pensar que si lo sacamos a caminar, se mojó. Puede tener un golpe de frío y puede ser en consecuencias graves. ¿Y cómo lo calentamos? O sea, abrigar el calentamiento, para empezar, envolverlo en una colcha, tratar de secarlo con un secador, si se deja o no. Pero envolverlo, abrigarlo, darle temperatura, porque puede ser... ¿Y con la comida se puede también? La comida es fundamental, que eso quería llegar. Lo más probable, primero darle una buena alimentación, y lo más probable es que en invierno el animal quizá coma un 10, un 20% o uno, aumentarle. A mí particularmente me gusta saber la cantidad de comida que se le da al animal por día, no que coma ad limitum, se dice, o sea, sin una medida. Es mejor con medida, también pasa después cuando llega el verano, que por ahí llegan a la consulta y dicen, está comiendo menos, es normal. También el humano lo hace. Claro. Es normal que uno tenga más apetito en invierno que en verano. Seguramente. Por último, los baños, esperamos hasta la primavera, verano. Los baños y el corte también. Si podemos, extender y dejar un poquito, no hace falta. O sea, una cepillada, pero baño, se puede hacer siempre con después un buen secado. Secador de pelo, toallas. Perfecto, doctor, como siempre. Gracias por eso. Muchas gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.